Noticieros, Rancherita del Aire. De acuerdo con las cifras, en menos de un mes han realizado casi 900 persecuciones policiacas de traficantes que intentan escapar. Los operativos abarcan desde la ciudad de Bronzeville hasta El Paso, incluyendo las ciudades de Eagle Pass y del Río, y comunidades rurales como Ubalde, Carrizo Springs y La Pride, donde hay una intensa actividad de tráfico de migrantes. Las estadísticas señalan que en las persecuciones y paradas de tráfico en las carreteras han sido detenidas 1.500 personas que ingresaron ilegalmente al país tan solo durante el mes de noviembre. El operativo Estrella Solitaria continuará y los agentes estatales tienen la misión de proteger la frontera ante la crisis migratoria que se vive.